La comida es nuestra fuente de energía, es decir, nuestra fuente ATX con la que se le puede dar comida para que funcione todo este cuerpo, todo este cuerpecito. Y si notan el corazón, en algunos momentos, su ritmo de diástole y siástole empieza como que el corazón empieza a latir y latir y latir y latir a una cierta frecuencia. Si tú estás dando las 30 vueltas, le das 10 vueltas a la cancha de fútbol, el profesor de educación física te pone a dar 10 vueltas a la cancha de fútbol que tenemos por allá. Tu corazón, ritmo de diástole y siástole empieza a latir más rápido, pero si tú estás durmiendo, entonces los ritmos de latir de diástole y siástole son mucho más lentos, ¿vale? Es decir, hay una frecuencia en la que su corazón empieza a cambiar el ritmo con el que le está entregando alimento a todo su cuerpo, con el que le entrega alimento a todo su cuerpo. Ese alimento es la sangre que proviene de quién? De la fuente de energía. Entonces, dependiendo de las necesidades que tenga su cuerpo, su cuerpo necesita mayor energía o menor energía y al final toda esa energía que usted esté utilizando la va a disipar y radiar en calor u otros elementos, ¿sí? Entonces nosotros empezamos por allá a sudar el calor y necesitamos elementos para refrigerarnos, un ventilador, lo mismo el computador. Decíamos que tenemos unas memorias, el computador tiene unas memorias, tenemos una cabeza por allá adentro, dentro de la cabeza tenemos una unidad aritmética. Entiendas, se nota bien que hoy, ¿cierto? Vamos a entender por allá que hay una frecuencia con la que puede ser más rápido o menos rápido para que entregue la energía, por ahí una gotica de sangría, está entregando energía, en un caso viene oxigenada y después el corazón las pasas por las arterias a todo el sistema y sale desoxigenada esa sangre de todo el sistema, ¿cierto? Por las venas. Digamos que está ingresando la sangre oxigenada por las arterias a todo su cuerpo, ¿sí? Entonces, puede ser que la cabeza, su cerebro o su microprocesador necesite procesos más rápidos, entonces necesita que la frecuencia aumente. O pueden haber momentos procesos que sean más lentos, entonces el corazón lo hace que lata más rápido o no. Y eso que estoy hablando es con lo que vamos a trabajar desde su microprocesador y poder alcanzar el día de hoy. Reconocer que también acá hay unas frecuencias en las que tú puedes hacer procesamientos muy rápidos, muy lentos o esos procesamientos muy rápidos que tu empresa que te entrega a tu microprocesador te dice, mire, debería estar haciendo sus procesos hasta ciertos límites de rapidez. Entonces, de ahí en adelante, la empresa te dice, usted puede hacer procesamientos exigiendo, ¿sí? El ritmo hasta un cierto tipo de límite, pero ya usted le está exigiendo de más de lo que está diciéndote el fabricante para que cuide su procesador, debe tener una frecuencia máxima. De ahí en adelante, ¿sí? El D puede decir, mire, bueno, está bien, usted puede hacer una exigencia, ¿sí? En rapidez de procesos. Pueden llegar a exigirle un procesamiento hasta tal frecuencia máxima. Lo que pasa es que al usted exigirle que el corazón empiece a latir y latir y latir y latir y latir tan rápido, él te da una, la empresa te da un máximo límite al que tú puedes exigirle que late y que lata rápido. Pero él te dice, si se pasa de eso que yo le estoy diciendo como fabricante, le recomiendo que haga overclocking, ¿sí? Desde tal punto hasta tal punto, ¿sí? Ya después de ese punto, usted lo que está haciendo es calentar mucho las veces que prende y apaga este corazón, contando con el siguiente, contando con el siguiente problema, pues que tiene que haber una irradiación de calor y usted puede estar quemando su chip set, su microprocesador, su pastillaje de silicio, ya lo puede estar es quemando, se puede estar quemando. O no se está necesariamente quemando, sino el exceso de calor hace que el comportamiento funcional químico y físico de su chip de silicio no empiece a funcionar como estaba caracterizado en las fichas que el fabricante indicaba. Entonces, si tú haces un overclocking, vas a contar siempre que va a calentarse, va a calentarse y usted puede provocar un paro cardíaco a ese microprocesador, ¿vale? Por eso, se recomienda que el que nos hace esos ritmos de hacer y esos cambios de procesamiento, de velocidad, se recomienda que siempre estén a temperaturas muy bajas, muy bajas, que están a 8 grados centígrados, genial. Si están a 10 grados centígrados, genial. Que si las puedes llegar a controlar y máximo, llevarlas a unos 40 grados centígrados, unos 30 grados centígrados, gracias a un sistema de refrigeración líquida, sea por agua, sea por aceites, sea por refrigeración por nitro, listo, métale la refrigeración que quiera, pero en lo posible, si usted tiene un sistema de refrigeración muy bajo, usted tiene la ventaja de que cuando empiece a aumentar la velocidad de ritmos, si empieza a aumentar tu velocidad de ritmos, va a tener la garantía de que siempre va a estar la refrigeración baja y si usted está llegando a las recomendaciones máximas que te da el fabricante con, ¿con qué? con temperatura baja, con temperatura baja, gracias a su sistema de refrigeración, va a garantizar que su chip de silicio siempre esté a unas temperaturas tan bajas que le permitan ser óptimamente, ser totalmente funcional, como lo está planteando las curvas de características, ¿de quién? del chip que el fabricante les entregaba, ¿sí? porque usted su temperatura la está controlando, ¿vale? entonces la idea es, la intención es que, pues vemos que el sistema de refrigeración va siendo importante, ¿sí? para evitar que su computador esté pasando de temperaturas de 70 grados, 80 grados en adelante, ¿vale? son las temperaturas con que sus computadores trabajan, normalmente están a los 70 y adelante, y en adelante suben esas temperaturas, porque nuestros portátiles son portátiles que no se han preocupado en tener buenos sistemas de refrigeración líquida, por nitro, eso no es un elemento prioritario, porque no deja masificar sus computadores, no deja que minimizar, minimizar, miniaturizar los componentes que tiene sus portátiles, sus celulares, sus dispositivos móviles o sus consolas de videojuego, ¿vale? entonces, la temperatura, entre más bajo esté el computador, mucho mejor, ahora, no quiero decir que esto vaya por ahí bajo grados centígrados, bajo grados celsius o fahrenheit, por ahí abajo de cero grados, tampoco es conveniente, porque entonces ya viene la condensación, la humedad, los elementos de condensación ya empiezan a ser un problema, y ustedes pueden tener sistemas líquidos o condensación, que puede estar entrando a su board, y haciendo, si está de buenas no hace un corto, pero si puede estar haciendo que los caminos, todos los sistemas que están energizando, si no hace el corto, pues puede, tiene riesgos grandes, es corroborar, que se implica, que la corrosión nos empiece a dañar los sistemas, que todos los buses tenemos en nuestros computadores, si los tienes muy abajo y te produce condensación, es otro problema, entonces tienes que llegar a tu estado óptimo, ¿sí? al estado óptimo, por ahí póngale unos, ya con ocho grados, abajo, puede haber condensaciones, entonces, porque la condensación, menos con ocho grados centígrados, más otros elementos, el viento, que el viento empiece a traer humedad, ¿cierto? y esa humedad, a esa temperatura, te puede empezar a generar goticas de agua, en las boards, usted tiene que manejar una temperatura, que el fabricante te la entrega en tus sistemas de características, ¿vale? que el fabricante te la entrega en tus sistemas de 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 sistemas